Música Mi rap tiene la esencia callejera del barrio y pandillas Tu rap lo veo es esencia de vainilla A mi eres una latilla Estos raperos todavía están chiquillas Chiquilla y chiquilla no me importa ni el freestyle Yo a 14 años raspeando, 14 bajas con hentai La esencia que reñezca que yo gano y te rebano Esencia de mejor y hardcore en este plano A ver, puta que estupidez No tiene fluidez, yo conocí el rap antes de los 10 Y él solo me había ven 10 Con ese man me había ven 10 Y ahora te dice güey Ya, ya no importa que autuncismo A los 10 claro, quería que te hayas esencia En esta batalla de rap y fiquismo, por favor Que te crees bien, que no puedes poner Ni lo que hagas a con novato, soy el mejor Última vez, que rompo el poto Mi esencia era control machete Y que me había el control remoto por escucharlo Hermano, se rompía hasta el volumen Porque mi rap si presume siempre lo asume ¡Bien! Por favor, paramos Cuidados a la cuenta de esencia 3, 2, 1 Pasó Blackson Por favor, paramos Por arriba el 6 ¡Bien! 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 ¡Bien!